Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Matemática 2.2. Es una asignatura transversal de carácter obligatorio de la Facultad de Ciencias de la Empresa para las Escuelas Académicas Profesionales de Administración y Finanzas, Economía y Contabilidad, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Con ella, se desarrolla la competencia Transformación Digital e Innovación en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, funciones y gráficas, rectas, sistema de ecuaciones lineales, funciones exponenciales y logarítmicas, matrices, límites, derivadas e integrales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar conocimientos de matemáticas para resolver problemas y entender los métodos cuantitativos para su uso en las organizaciones. Te damos la bienvenida una vez más al curso Matemática 2.2 y a la Universidad Continental.